Ah, Rochi, Mike Tower, Nicky Nicole, este es el ritmo oficial, ella como que dice? Ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, Nunca pienso en nada